Gracias a Dios hice el curso de las Master Tips y les quiero comentar que eso es algo muy valioso, muy bueno. Igual que pues ustedes, yo estuve también sentado, yo no sabía nada sobre la internet. No, mejor dicho, a mí la tecnología me atropellaba un poco. Pero gracias a Dios, primero que todo, y a los profesores, he aprendido sobre el uso de las redes sociales, con quién interactúan mis hijos, con quiénes están hablando, ya que pues el internet es un medio excelente. Desde que uno sepa abrir buenas páginas, se aprende cocina, aprende manualidades. Yo estuve en Bogotá, estuve con la doctora Carolina Hoyos, fue una experiencia muy buena, una atención excelente. Dios los bendiga, gracias por estar acá. Yo les motivo a ustedes que sigan, acompañen a sus hijos, aprendan, ya que este programa es totalmente gratis. Realmente vale la pena. Saquen provecho a ese programa de las TIT. Gracias por haberme escuchado. Aplausos.